Parece que es una nota de archivo, parece que todos los lunes hacemos lo mismo, indefectiblemente pasa eso, hacemos lo mismo, todos los lunes tenemos que contarles que hubo fiestas clandestinas, encuentros ilegales en la ciudad de Santa Fe, en toda la región también, independientemente desde que en marzo esta parte estamos contándoles que en principio están prohibidos, pero también desalentadas, desaconsejadas, porque para frenar el virus nada mejor que desalentar la concentración masiva de personas. Y este fin de semana volvió a pasar, se realizaron numerosas fiestas clandestinas en la ciudad y en la región, dos de ellas se destacan, una en el norte, la otra en la zona de Candioti, entre 50 y 30 personas, festejando un encuentro social. Llegó la policía allí advertida por los propios vecinos, se identificó a los responsables del lugar, pero también se secuestraron equipos de sonida, de luces y las bebidas. Este fin de semana, otra vez, desarticularon varias fiestas clandestinas, con la particularidad que en uno de los casos trasladaron a todos los asistentes a la comisaría, hecho que advierten puede dejar precedente para otros operativos. Estuvimos desactivando dos fiestas, en una, en la intervención, al dar conocimiento al MPA, ordenó, digamos, en estado de libertad, pero el traslado de las 33 personas y la aprehensión de quien estaba organizando la fiesta clandestina, que era alvear al 3000, ¿no? Eso creo que es ejemplificador para las personas que organicen fiestas. ¿Y qué son estas personas trasladadas? Se las identificó por el 205, fue en estado de libertad, pero bueno, se las identificó, o sea, se las trasladó a las 33 personas que estaban organizando la fiesta. ¿Puede ser un antecedente para próximos operativos en fiestas clandestinas que suceda lo mismo, que se trasladen a todas las personas que estén allí? Sí, así es, como también todo el secuestro que estaban, que las bebidas alcohólicas, todos los elementos que estaban ahí, estaban utilizando para las fiestas, ¿no? Además, desde la unidad regional 1 de la policía, evaluaron los operativos que se llevaron adelante en playas y balnearios de la ciudad. Durante todo el fin de semana estuvimos reforzando lo que es la playa, el operativo verano 2021. Hubo buena recepción, tanto en los parques, Parque Sur, Parque Garay, lo que es la costanera este, sí hubo un poco más de gente ahí, pero bueno, trabajamos en conjunto con la municipalidad y lo que es también en todo lo que tiene que ver con la prevención, ¿no? ¿Se tuvo que pedir que algunas personas se trasladaran, por ejemplo, a otra playa, siendo que estaban amontonados por ahí en un solo lugar? No, en ese caso no, simplemente que se respete el distanciamiento social, nada más. Gracias.